El IBEX 35 no ha conseguido hoy salvar los muebles y ha cerrado con una caída del 0,24% y se ha situado por debajo de los 8.800 puntos. Solo ha conseguido abandonar el terreno de las pérdidas tras conocer las actas del Banco Central Europeo, en las que la entidad confirma su intención de mantener el programa de compra de activos por lo menos hasta marzo de 2017. Y este jueves en el selectivo español también han sido protagonistas los bancos. La mayoría han acabado en positivo a excepción del Banco Popular, que ha cerrado con una caída del 0,71% tras anunciar que va a cerrar 302 oficinas. Y eso a pesar de que este miércoles el Popular anunciaba que iba a recuperar el dividendo para 2017. Deutsche Bank, por su parte, también ha sido protagonista en el DAX alemán, donde ha caído un 2% tras anunciar el despido de 1.000 trabajadores más de los previstos inicialmente. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que pese a las caídas de hoy, lo importante en el selectivo español es la figura de triángulo a la que se está dando forma y que tiene connotaciones alcistas. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.